Si tuviste que cerrar tu negocio o estás buscando nuevas alternativas para vender en estos tiempos, existe una solución para ti. El mundo cambió y es el minuto de que tú como PYME también lo hagas. Digitalízate y crece. Corfo tiene una gran invitación. Con el programa PYMES en línea podrás capacitarte gratis y en cualquier rincón de Chile para que puedas digitalizar tu negocio, vender por internet y aumentar tus clientes. Conoce más en www.pymesenlinea.cl Sube tu negocio y sube tus ventas.